¿Qué tal? Aquí estamos en la jugada. Primera fecha de la Liga Postobón y Atlético Nacional demostró por qué se armó como se armó. Cuatro goles le marcó al Deportivo Cali, pero además en una demostración de fútbol contundente. Lo importante y el reto clave para Santiago Escobar será mantener el equipo unido y hacer un colectivo como el que se vio ayer, pero que se mantenga durante todo el campeonato y durante la Copa Libertadores de América. Así que llama la atención el triunfo de Tolima a domicilio sobre el debutante Patriotas y el triunfo también categórico del Atlético Huila sobre Boyacá Chico. El resto se vieron equipos bastante tiesos después de la pretemporada y esto hasta ahora comienza. El Clásico de Bogotá descafeinado con los dos arqueros como figuras porque en las dos opciones que tuvieron los dos equipos estuvieron categóricos, tanto Camilo Vargas como Nelson Ramos. Esto hasta ahora comienza, pero si Nacional sigue así, va a barrer en el campeonato.